Ha pasado casi un año y medio desde que el joven Luis Miguel Alvarado y dos de sus compañeros de trabajo fallecieron y la empresa Viaquem no se ha hecho responsable de sus muertes. En un lapso de tres días, los tres perdieron la vida durante la primera semana de junio de 2020 a causa del manejo y la prolongada exposición a materiales químicos altamente tóxicos utilizados en la fabricación de plaguicidas, pesticidas e insecticidas dentro de la compañía industrial ubicada en San Nicolás. No, nunca ha respondido la empresa, nada, nada. Ellos se lavan las manos, no les han mandado a atestiguar a los doctores de la empresa, al doctor, al neurólogo, a los 27 intoxicados que hubo después de estas tres muertes. O sea, ¿dónde está la justicia de aquí? ¿Dónde? Vecino de la colonia San Miguel en Escobedo, Luis Miguel Alvarado González tenía 21 años de edad y seis meses laborando para la compañía ubicada en el Parque Estiva de San Nicolás. Junto con otros compañeros manejaba materiales altamente tóxicos y venenosos, seguramente sin el adecuado equipo de seguridad. Siempre me decía que cansado y cansado y cansado, entonces ya no me percaté yo eso, ni me expliqué yo eso, de que el dolor de cabeza y la sudoración era a causa del químico que ellos estaban consumiendo. No nada más él, sino las tres personas que fallecieron. El joven tenía toda una vida por delante, era muy trabajador, acababa de obtener su crédito de vivienda, tenía su novia y planeaba casarse en el mediano plazo. Duele mucho cada día que pasa y sin él, es que no es tanto de que, de que ellos ni siquiera respetan la memoria de él, ni siquiera ellos hacen, o sea, de que sabes que si murió por el químico, o sea, ¿por qué? La causa de muerte de Luis fue una insuficiencia renal aguda secundaria a intoxicación proplaguicida, en específico clorfenapir. Otros dos compañeros también fallecieron, al igual que él, entre el 8 y el 11 de junio de 2020. Otros 27 trabajadores sobrevivieron a la exposición del veneno, pero algunos quedaron con serias secuelas, como José Eduardo Sostaita, de 26 años de edad. Queremos que le hagan un historial médico, ¿verdad?, y que, por decir, lo examinen bien, o sea, de perdido cada mes, no sé, que le hagan unos exámenes generales, que no esté en riesgo de, pues sí, ¿verdad?, de que el día de mañana, pues él vaya a tener complicaciones. Las familias esperan justicia, que se resuelvan las demandas penales y civiles que en su momento presentaron. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.